Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Renová tu sonrisa, odontología en general, prótesis, blanqueamientos dentales. Pedí tu turno online en www.renovatusonrisa.com.ar Renová tu sonrisa y volvé a sonreír sin miedos. Doctor Movilia, cirugía estética avanzada. Callao 796, primer piso. Teléfono 4811-0200 o en su página web www.doctormovilia.com ¿Viajas a Mar del Plata? Hotel Bolonia te está esperando todo el año. 9 de julio, 2542 La Perla. Informes y reservas www.hotelbolonia.com.ar Hotel Bolonia es Mar del Plata. Aquí comienza Falta de Respeto, el programa de espectáculos con entrevistas a las personalidades más destacadas del ambiente, invitados especiales y mucha música, con la conducción del periodista Fernando Prensa. Falta de Respeto 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 I love you Que hoy la conexión Está medio extraña No podía conectarme al Zoom Está fallando ¿Qué hace? Bien, vio que día raro hoy Con la humedad Entre la humedad, el pelo Es una cosa como rara Tremenda la humedad que hace ¿Cómo anda usted? Bien, bien, tranquilo Acá con calor Está muy a full la calefacción Vamos a bajar un poco ¿De dónde vive que hace calor? No, igual viste que esta semana Fue media primaveresca La semana esta No se podía salir Una semana rara Sí, sí La verdad que sí Una semana rara Pero bueno Ayudó un poco En el sentido de que no hizo mucho frío Pero en otro sentido también Fue un poco raro Porque también la gente Al haber mejor clima Salió más Así que estuvo medio complicado Sí, sí Y hoy Ustedes verán que hoy No tenemos a Isabela Hoy Isabela Le mandamos un beso grande Le mandamos un beso enorme Que tuvo ahí una Se está recuperando De una De una Unos retoquecitos Que se hizo en la cara Exacto Y está con una Yo vi una foto Está con una venda Para mí Más bella que nunca Más bella que nunca Bella Bella, bella Así que bueno ¿Vos Fer? ¿Cómo vino tu semana? Bien Tranquila Tranquila Viendo todo lo que está pasando Sí Sí, sí, sí La verdad que sí Me refiero Estaba leyendo Una carta Que mandaron los actores Que hay un 90% De actores Sin Sin trabajo Sí Y están pidiendo Bueno Al 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 gobierno Claro Al alguna El Jabelite Pero me parece que Más que nada Tiene que ir la El reclamo Tiene que ir a la Asociación Argentina de Actores Que hay muchas cosas Que no les dejan hacer Claro Pero bueno A ver Yo estoy viendo que muchos Por ejemplo Hay muchos actores De los cuales Realizan un montón De ¿Cómo se llama? Obras teatrales De distinta índole Ahora están haciendo todo Mismo los cantantes A través del streaming Sí O sea Hay mucho de eso Muchos tickets Que se venden A través del streaming Para poder Realizar distintos tipos De espectáculos No veo el por qué No se pueden llegar A juntar Con la distancia Correspondiente Y armando algo Entre distintos actores Como por ahí Para realizar Alguna obra De algo Por el estilo De lo que cada uno Sepa realizar ¿No? Sí Es raro Es raro Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Igualmente Lo del streaming Están dando Algunas cosas Más o menos El otro día Se le cayó El concierto A Patricia Sosa Perdón A Valeria A Valeria Lynch Sí Bueno Justamente Tienen una disputa Con Patricia Sosa Exacto Medio como que Se agarraron ahí Patricia estaba furiosa Porque le bajaron Este El streaming Que ella tenía Valeria no quiso Cambiar la fecha O sea Que coincidían Y en gran parte Ellas comparten Público Claro El problema Venía de ahí ¿Viste? Y parece que Valeria Estuvo intransigente Y dijo No O sea Yo quiero estar En esta fecha Y a Patricia En un primer momento Se había barajado De que Había sido la etiquetera La que Había puesto el horario Pero después Bueno Patricia se cercioró Como bien Ella sabe Junto a su marido Hablaron con la etiquetera Y la etiquetera Les dijo Que ellos No habían puesto Ni el día Ni la hora Que lo había puesto El artista O sea Que hay un Deje y manejo Exactamente La etiquetera Dijo que La artista Había sido Intransigente Así que La artista Se refiere A Valeria Lynch Que no quiso cambiar Que no quiso cambiar La fecha Que la fecha es hoy Hoy debería tocar Patricia Sosa Pero Se pasó Lo del viernes Pasado Para hoy Claro Que se le cayó Y Patricia pasa El viernes que viene Ahora Vamos a ver Que pasa Si el día de hoy Vuelve a pasar lo mismo Que se le cae El concierto a Valeria Claro Va a ser Valeria Y si Si Va a pedirla El viernes que viene Que ya es la fecha De Y ahí se termina De pedir todo Yo hice en otra Con Patricia Sosa Estaba bastante No sé si enojada La palabra Dolida Y dijo que No daba más Su Amistad Con Si Su amistad Con Con Valeria Así que Vamos a ver Que pasa Pero bueno Mientras esperamos Para enganchar a Estrella Que te parece Vamos a escuchar Un poquito de música Dale Dale Vamos a escuchar A Félix Pando ¿Con qué venimos? ¿Con Marta? A ver si Julia tiene por ahí No, no Espera, espera A ver si No pase Marta hoy Julia Pase No lo dejen Entrar a Gabriel Ahí está Ahí está Y ya nos publicamos Con Estrella Que tenemos Algunos mensajitos Para ella Dale Dale Él es un alacrán Manipula tu amor Él es un camaleón Juega con tu dolor Él se cree el mejor Que ahí la pagó Bernal No se priva de nada Con tal de hacerte llorar Un caracha y matón Mientras que lo picará Él te aniquilará No lo dejen entrar a Gabriel No le pidas amor a Gabriel Si es que hace el amor Lo hará para criticar Marido y bufón Abusa y es un rato Caca tú alocuás Ni el voto lo ayudará No te juntes con él Y si estás Pensando que hierba mala no existe Mi abuela sabía decir que el amor Se debe mostrar con actos sinceros Déjalo, déjalo, déjalo Dejen entrar a Gabriel No le pidas amor a Gabriel No le pidas amor a Gabriel Pero ¿qué pasó? Se fue con Miguel Muy bien, estamos de vuelta Yo sigo sin saber cuándo estamos al aire o no con esto Es como incertidumbre Así que pero le tenemos a la señora Estrella Paz desde Madrid ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes Buenas tardes aquí Buenas tardes Ya a las 7 de la tarde Encantada de poder estar en conexión abierta Encantada de estar en Argentina Ahí seguro con mucho frío, ¿verdad? Sí, hoy está raro Está raro Porque llovió todo el día Hizo unos días de calor Mañana vuelve el calor otra vez Y pasado el calor otra vez Pero el lunes vuelve a bajar la temperatura Nos hubiese encantado tener las playas que tienen ustedes Estrella Pero bueno Hombre, pero igual aquí estamos vetados No te creas tú que podemos salir a todas partes Y han ido quitando sitios Por el COVID de mucha gente que se está volviendo a contagiar Bueno, que se está contagiando Y otros que parecía que eran inmunes Que ya se habían contagiado Que ya no Han creado anticuerpos Y han vuelto a recaer O sea, tiene telita eso, ¿eh? Da miedo Da miedo Mi respeto es al coronavirus O sea que quienes ya se han enfermado Y creyeron que no iban a contraer nuevamente la enfermedad Volvieron a caer Sí, sí Yo tengo tres amigos que les ha pasado lo mismo O sea que parecía que ya pasaron la página Que ya no Y se han vuelto a poner malitos Ajá, la mierda Eso es muy extraño también Porque, o sea, se barajaba la posibilidad de que, bueno Ya uno crea los anticuerpos Se supone Y vuelve a contraerlo Pero bueno, es un dato importante ese Sí, el problema es si va mutando el virus Claro Es que es lo que pasa Es lo que está pasando Es lo que está pasando, exactamente Y hoy justamente Hoy justamente estaban diciendo Que es muy posible que no haya temporada de verano de teatro En Argentina Ay, qué pecado Porque Pues eso para los artistas Se muere Se muere el comercio Se muere la economía Muchos decían ¿Qué preferimos? ¿Estar vivos o con la economía del país hundida? Pues vamos a tener que replantearnos ¿Qué es mejor? Si salir a trabajar Inmunizarnos Y contagiarnos Y que esto sea En un momento dado Que podamos entre todos Como con la gripe Que llegó un momento Que al final Nos hemos inmunizado O Seguir aguantando Y que el país se cierre Porque es que también lo estamos planteando aquí Lo que pasa es que Sin salud ¿De qué te sirve tener economía? Exactamente Por eso lo digo Hay mucha gente Que está preocupada por eso Porque dice Mira Yo quiero estar sana Pero también quiero comer O sea Aquí hay una pescadilla Que se muerde la cola Porque si tú Estás sano Y no tienes trabajo La desesperación es dura Aquí hay mucha gente Que ha estado varios meses Sin trabajar Y todavía no ha cobrado Ni un euro Desde marzo Que se cerró esto Hay muchas personas Que no O sea Esto Esto va a traer muchas consecuencias Políticas Económicas Va a traer mucho de todo Vamos a tener que Reactualizarnos Renovarnos Reformarnos A ver Cómo podemos hacer Para poder seguir trabajando Sin que de alguna manera El coronavirus Nos afecte O sea Todo es muy complicado La vida va a ser un antes Y un después Después de todo esto Sí Yo creo que nos vamos a tener que Empezar a acostumbrar A otro estilo de vida Exactamente Pero Sí, no es fácil No es nada fácil tampoco Y cuesta un montón Mismo volver a la normalidad Uno No lo tiene por ahí Ni siquiera En un rinconcito En la cabeza Porque esto todavía Queda Queda para largo Y no tenemos idea Tampoco Cuál es el final A mí me parece que Volver a la normalidad Que conocimos Me parece que no se va a volver Va a ser difícil Eso es soñar un poco De momento Vamos a pensar Yo siempre digo Vamos a pedir un milagro Vamos a pedir que se muevan las cosas Pero está todo muy complicado Ahora mismo Yo sí Al mal tiempo Le tengo que poner buena cara Porque no queda de otra También influye mucho El estado de ánimo Te pregunto ¿Ella regló Con casteta O Ellas reglaron Con casteta O Total Sí, sí, sí Sí, seguro El estado de ánimo Influye Y un montón En un montón De aspectos Yo creo que El 80% De las cuestiones De que uno va Sobrellevando El día a día Tiene que ver con eso Con el estado de ánimo Que uno le pone A todo Porque hoy día Es levantarse Y decir Bueno, otro día más Otro día más Y así sucesivamente A veces Cuesta un poco Y de manera Bastante compleja Sobrellevar los días Igualmente El hombre es animal De costumbre Uno se termina Acostumbrando a todo Va a llegar un momento Que nos vamos a acostumbrar A no salir A salir una vez a la semana A salir con un barbijo A dejar de ir A un restaurante A tomar un café Esto es así Pero la pena Para los negocios De toda la vida Los negocios familiares De siempre Esos restaurantes De toda la vida Donde servían Esa comida típica De siempre Pues eso Igual se puede perder Y eso es una pena Eso es una pena Es una lástima grande Y que bueno Yo creo que es Como decías vos recién Es una reformulación De trabajos En todo sentido Hoy día El tema de enviar cosas Y a través de internet Es lo más fuerte Que ha crecido Aquí en España Hace mucho tiempo Lo que es la entidad De correos Estaba muy clásica Muy antigua Sí Solamente enviábamos Cosas De un país a otro Y poco más Ahora las oficinas De correo Aquí Parecen tiendas comerciales Han cambiado Un formato De tal manera Que ahora Se puede enviar Hasta dinero Al extranjero Servicio de paquetería Al extranjero Dinero al extranjero En 15 minutos O sea Aquí Correos Se ha renovado Y lo que antes decíamos Mira El ser humano Por un email Estás hablando Con todo el mundo Pero la gente Está enviando Muchos paquetes Yo he estado El otro día En correos Pero bueno Siempre estoy en correos Mandando paquetes A mis amigas A mis clientas Intentando mandar Algún amuleto Y cositas Y te puedo decir Una cosa Se marcan Unas colas Unas colas Que a ti me parece Que vas a entrar A un centro comercial Y es todo Para llevar paquetes O sea Esto de la paquetería Ha aumentado De una forma Bárbara Sí Sí Acá también Acá también pasa lo mismo Los correos Están atestados De gente Con colas afuera Y todo el mundo Con unos paquetes Enormes Este Mandando cosas A familiares O a O al interior Del país O fuera Del país Pero Y además Nunca cerraron Los correos Acá Ni siquiera En la primera etapa Donde La mayor parte De las cosas Estaban cerradas Aquí Aquí sí se cerró Se cerró Una etapa Luego Porque no se consideraba Un servicio esencial Y La razón Que ha abierto Aquello es Que la gente Parecía Que les hacía falta Como que se quedaron Con los paquetes Acumulados Las cartas Acumuladas Y todo el mundo Cuando uno dice Es que correos Es solo para enviar E-mail Y los e-mails Ya se mandan Por e-mail O sea Por ordenador No hace falta Tanto paquete Pues Es alucinante Cómo ha cambiado Realmente Correos Y Y venden Por vender Venden hasta Cuentos Libros O sea Recetas De cocina Cuando yo lo vi Digo Es que está Súper moderno Es como un pequeño Centro comercial Cuando entras Está fenomenal De todas maneras Yo te quería comentar También una cosa Fernando A ver Me parece que viene Por el lado Regalitos Por el lado De correos Sí Yo también Miro las cartas Tú también Sí Pues mira Que lo he estado pensando Como tenemos Muchos amigos Que nos siguen Muchas amigas Que están ahí Todos los días Y que ahora mismo Sinceramente Estamos en un tiempo Mucho churrío Muy triste Muy mal Pues me voy a dedicar A hacer amuleticos De la buena suerte Para enviar Así que ya Ya quedaremos Para enviártelos Por correo Nunca mejor dicho Para poder regalar A todo ese público Bonito De conexión abierta Ya vamos a regalar A todos esos amigos De Argentina Que igual Tienen un problema Tienen una situación Podemos ir sorteando Con todas esas llamadas Esos audios Que tenemos Que los siguen Día a día Podemos sortear Una docena El principio azul Entonces algo Es que ya estamos En un plan Que decimos Mira Aunque sea algo Que se le parezca Claro Aunque sea un Algo Algo En Sudamérica En Sudamérica Decían Un peor es nada Un peor es nada Pues vamos a buscar Un peor es nada Alguien que pueda estar Con nosotros Que nos pueda dar Un poco de alegría Podamos salir Podamos entrar Porque realmente La situación Es un poco complicada Y creo que podemos Mover muchas cosas Y que la fe Mueve montañas Yo siempre lo he dicho Mientras más perdido Estamos No nos encontramos Pero si tenemos fe En las situaciones En las cosas Podemos avanzar De una forma bonita Bien Claro Sí Eso es importante La fe ante todo Así que voy a mandar Esos amuletitos Ya te los mandaré A ti Fer Para ver Cómo lo podemos hacer Y así Cuando nos toque el programa Hacer un sorteo Con todos los amigos Que hemos tenido Los audios Perfecto Y se pueda Pues enviar Ese amuleto Para el amor Para el trabajo Para la economía Yo espero Primero voy a enviar Uno que sea Un poco para todo ¿Vale? Normalmente Yo trabajo Con las piedras Con los minerales Entonces lo que mandaré Serán minerales Qué bueno Bien El más bonito para mí El más bonito para ti Total Hombre Tú primero El rojo El rojo es protección El rojo es para fuerza Claro Así que Una vez Para las familias En el trabajo También Sí Y ahora Vamos a tener Muchos cambios laborales Ahí Ahí podemos estar Marcando situaciones Igual podemos estar Esperando llamadas De teléfono Situaciones nuevas De contrato nuevo Fer Así que tú abres los ojos Porque por ahí van los tiros Bueno 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 Lo voy a ir anotando Entonces como Toma nota Toma nota Voy tomando nota Igualmente Una vez me vieron Todo de rojo Me dijeron Cuidado con el toro También Y yo le dije Y yo le dije ¿Por qué? Por la ropa roja Me dice No Por la cara de vaca Pero como le dijeron así Sí Bueno La gente es mala Hombre Ya lo veo Por la cara de vaca Pero como son Como son De verdad No, no, no Hombre De todas maneras Tengo que decir Que vosotros tenéis Un humor muy fuerte Que se meten con todo Yo es que me quedo alucinada Cuando te metes con María Marta Digo yo Dios mío No porque se nos va a amargar La amiga Y tú dices No, no Sí María Marta La gente la conoce Porque la mujer de Félix Pando Este Es la abuela De los padres Y está divina Es que a mí me llaman abuela Y yo mato Es más Yo te voy a contar Un chisme al aire Ella está casada Félix Es mucho menor Que ella Ay Tú mueres hoy Félix Tú mueres hoy Te lo digo O sea Tú no llegas A los Martín Fierro Tú no llegas A ninguna parte Tú no llegas Escucha Escucha Félix tiene 25 años Lo que pasa Que ella le va absorbiendo La energía Ahora vas a decir Por ejemplo La vista Vale bien para los bebés O sea Yo tengo el ojo muy fuerte Y me voy a ver un bebé Que está en la cuna Que es de una amiga Que acaba de dar a luz A lo mejor A lo mejor el bebé Se pone a llorar Como un loco Es porque realmente Me está Cogiendo mi energía Y a lo mejor Tengo una energía Muy fuerte Que para los bebés Le puedo provocar Un mal de ojo Por la visión Que tengo Un ojo oscuro Un ojo con mucha mirada Una mirada penetrante En un bebé Le puede coger Mucho Esa energía Por eso yo siempre digo Que a los nenes pequeños A los bebés De 2, de 3, de 4, de 5 añitos No solamente de meses Sino a los niños De 0 a 5 Es llevar siempre Algo rojo puesto Una chaquetita Unas draguitas Unos calzoncillos Unos calcetines Algo rojo Siempre ¿Para qué? Para que no le ojen ¿Por qué? Porque hay personas Que tienen la vista Muy fuerte No porque lo hagan De casualidad No, pero tienen una mirada Tan penetrante Que energéticamente Les pueden estar generando El mal de ojo A los bebés Pero tengo que decir Que normalmente Un vampiro energético O una persona Que no chupa la energía No necesariamente Tiene que ser Por ejemplo Un jefe en el trabajo Puede ser hasta Mi marido Que duerme conmigo ¿Vale? Te lo digo de verdad ¿Por qué? Coque dice que no Yo tengo que decir Una cosa A ver Que nosotros Nos rodeamos De mucha gente Al día Pero hay personas Que suman Otras que restan Y otras que nos sacan De nuestras casillas Un marido renegón Un marido Que renega todo el día Desde que se levanta Para ir a comprar el pan Que está amargado Que está rabioso Eso es una mala onda ¿Qué pasa? Que llega un momento Que nos carga De mala energía Y cuando nos damos cuenta Eso es Una energía mala Que me está absorbiendo Todo el día Y ese runrun diario Me está quitando A mi fuerza Una persona Que está renegando Todo el día en la casa No puede ser bueno Él también puede pasar En el trabajo Yo me voy al trabajo Tengo un círculo De amigos Son muchos amigos Yo estoy bien En mi mesa de trabajo Con mi ordenador Pero de pronto Me empiezo a interactuar Con uno Con otro Pero siempre hay Con uno Que por lo que sea Me genera mal rollo Ansiedad Depresión Malestar Y ganas de quererle Contestar mal Esa persona Mi yo Mi yo Mi energía Le está rechazando ¿Por qué la rechaza? Porque me está absorbiendo Mi buena onda Entonces Tenemos como una especie De radar Que hace Que nosotros Cuando alguien Se nos acerca Y nos chupa Nos alejemos Porque realmente Nos estamos sintiendo Que nos quita la fuerza Para hablar Para dialogar Yo he tenido gente Realmente Clientes Amigos Que cuando han venido A mi consulta Me decían Yo estoy Todo el día bien Feliz Y contento Feliz con mi mujer Feliz en mi casa Feliz en mi entorno ¿Qué sucede? Me voy a trabajar Hay un compañero Que me mira mal Y una jefa Que me mira peor A partir de ahí Yo ya no quiero saber nada Me pongo malo Estoy bloqueado Estoy negativo No sé qué quiero Pero sobre todo De pronto Me siento con un peso En la espalda Y parece que estoy Llevando una mochila De piedras Yo he tenido casos De gente Que no tenía Ningún problema A nivel de De que en el trabajo Le hicieran moving Como tal Que él lo viera Pero era la energía Que se respiraba En el ambiente Que hasta le salían Eczemas en la piel Del estado de ansiedad Que le ponían Un estado nervioso Un estado alterado ¿Por qué? Porque está rodeado En un ambiente tóxico Y esa toxicidad Por algún lugar Tiene que salir Claro O sea Lo importante aquí El mensaje aquí Con el tema De las energías Es rodearnos De gente buena Ajá ¿Y cómo se puede saber Que una persona es buena? Cuando te suman Claro, eso te iba a preguntar Porque es muy difícil Cuando te suman Cuando te estás hablando Con esa persona Y de pronto sientes Más ganas de estar Cuando sientes En algún momento De darle un abrazo Porque sientes Que es un colega Que es alguien entrañable Que es alguien dulce Cuando tienes que alejarte Cuando incluso hasta Te huele mal Aunque no huela Pero para ti Te está oliendo raro Te está haciendo rechazarlo ¿Vale? Eso es muy importante O sea El tener siempre El poder De estar con gente Que nos sumen Personas que nos suman Personas que nos traen Tranquilidad Equilibrio Firmeza Fuerza Paz Armonía Personas que nos hacen daño Son personas que nos restan Que nos bloquean Y personas que en un momento dado Cuando queremos hablar con ellos Nos están generando dudas De seguir o no Con esas amistades De esas cosas Que uno dice Mira Toda la vida O todos los días Hablaba con mi amigo Martín Estoy hablando Todos los días Con Martín O con Jorge O con María O con Pepita Y me hacía falta hablar Pero me he dado cuenta Que cada vez que hablaba con ellos Yo les contaba mis cosas Y no me salía nada Ahora he decidido No hablar con nadie Cuando ya me salga lo mío Ya lo contaré Pero mientras tanto Voy a estar neutro A mi aire Es ahí Cuando el cuerpo Nos está pidiendo Que nos alejemos Del entorno Porque quiere decir Que esos amigos Con los que teníamos Una relación superactiva En algún momento Nos han podido estar Cargando de energía negativa Y generándonos Ese peso Que yo digo Que se nos pone Ahí en las cervicales En el cuello En los hombros En toda esta parte En este triángulo Se nos pone un peso importante ¿Pero por qué? Porque estamos De alguna manera Aguantando un peso Que no es nuestro ¿Qué quiere decir? Esto es Una amiga que anda mal Con el marido Todo el día se pelea La relación es tóxica Viene a mi casa Y me viene a contar Sus miserias La pobre Y te llena De mala energía O sea Uno a veces Termina cansado De la mala energía Que te mandó La otra persona Claro Está todo el día Diciendo Porque esta vida Es una mierda Perdonando la expresión Esto no vale así La gente mala Pero es que está Todo el día Con esa negatividad En la boca Que cuando se va Igual Ella se ha desahogado Claro que se ha desahogado Pero nosotros Nos hemos quedado Hasta con mal cuerpo Yo he tenido casos De amistades Que cuando se han ido A otras veces Me han llamado Y me han dicho Oye Es que se me ha aflojado El estómago Me ha puesto Con tanto estrés Que he tenido Un corte digestivo Claro Bueno A mí me pasa Con una Una compañera De De trabajo Una chica joven Que cada vez Que la llamo Siempre tiene algo O tiene un problema En la muela O tiene una amiga Que está enferma O tiene O sea Siempre Te cuenta Una enfermedad Y de la radio No nos vaya a cortar ¿Eh? ¿Cómo? Y de la radio Ahorita salimos del aire Por eso te lo estoy diciendo Cuidado que nos sacan del aire Claro Pero Sí Porque hay personas Que son como muy dramáticas Y se agarran siempre De A lo malo De las cosas malas O sea Hace años Que la conozco Y nunca escuché Que no hablara de otras cosas Que no fueran enfermedades Siempre tiene algo Claro Hasta ningún punto Yo digo ¿Será verdad? Claro Porque no puede ser Digo Lo que a ella le pasa En 24 horas A la gente normal Le pasan 10 años Oye Hay de todo En la vida del señor ¿Eh? Yo tengo una amiga Que todos los días Le pasa algo La pobrecita Todos los días Que Que un día La estaban siguiendo Y tuvo que llamar a la policía Porque le estaban siguiendo Unos atracadores Al día siguiente Va Y Y la tocan la puerta De su casa Y al final Tuvo que volver a llamar A la policía La policía Le está interrogando Todo el rato Y le dice Menos mal Que señora Usted tiene la cabeza Muy lúcida Porque que si no Iba al calabozo Porque nos está fastidiando Todos los días Y es verdad La pobrecita Es verdad Y desde que se levanta O le llaman las amigas En vez de decirle Oye guapa Que bien que estás ahí Dicen Oye es que ya estás mayor Yo no sé qué haces aquí en la tierra Entonces ya se queda la mujer Que me llama Y me dice ¿Puedes creer que me ha llamado una amiga Y me ha dicho Que ya estoy de más en la tierra? Que para qué estoy cobrando la pensión Cuando podría cobrarla ella Entonces te queda diciendo Dices Todos los días Le pasa algo malo Pero es la propia gente Y ahí es cuando uno se da cuenta Que como la ven sola Se aprovechan Y le dicen cosas Que de verdad No son coherentes Porque hacen daño De pronto que te digan Ay mira Si ya estás vieja No deberías de estar aquí en la tierra Entonces ya la persona Poco a poco Se va minando Y me dice ¿Qué hago? ¿Por qué me llaman Para decirme estas barbaridades? Yo no entiendo Pero la gente mala existe Y la gente envidiosa más Así que vamos a tener cuidado Y nos vamos a repeler De la mala onda Yo tengo que decir una cosa Si en algún momento Estamos mal Con este tema De las energías negativas Vino una amiga Entró a mi casa Y me dejó Pues toda la mala onda En mi casa negativa Podemos limpiar la casa Con inciensos Los inciensos Limpian mucho las energías El fuego Limpia mucho La energía ¿Vale? Entonces un incienso Puede limpiar Sobre todo el olor El aroma de coco Es muy bueno A la hora de limpieza Ah bueno Y supongamos Primero limpiamos Nuestra casa Con aroma de coco Pero luego podemos poner Aroma de canela La canela Ayuda a equilibrar Ya que a la gente Que entre en nuestra casa Respire calor de hogar Se sienta bien Por ejemplo Soy una persona soltera No tengo pareja Y viene un amigo A mi casa a comer Y quiero conquistarle Puedo ya estar Prendiendo 20 mil Inciensos de canela En toda mi casa Para que ese chico Se anime Por ejemplo Porque la canela Es muy buen conductor Energético Y afrodisíaco Para marcar Esa química Íntima De pareja De gusto De atracción Así que podría También Ponerse eso En la casa Y en la vivienda Es muy importante Limpiar nuestra guarida O sea Cada uno Tiene que tener Su casa Un templo Claro Claro Y liberarla De todas las malas energías De esa manera Con los inciensos O con la canela Primero el coco Que limpia Y luego la canela Que dulcifica El entorno Ahora Esos bañitos Con sal gorda El coger la sal Y restregarnos Como si nos estuviéramos Haciendo un peeling Puede ser muy importante Para quitar La mala onda Sal gruesa Sal gorda Marina Sí Que vamos a quedar Con el cuerpo lija O lijado O rayado Como un pollo No, no Como un pollo A la sal Exactamente Pero Tengo que decir Que eso quita La mala onda O sea Me puedo coger La sal gorda Con el cuerpo humedecido Ir flotándome De dentro Hacia afuera De tal manera Que parezca Que me estoy sacudiendo Porque me estoy sacudiendo Todo lo malo Entonces me voy a sacudir Y me voy a quitar Todo lo negativo Eso es lo que La sal La sal tiene Muchas A ver A mí no me gusta Que me pasen La sal en la mano No, no sé Es una cosa Que tengo Yo A mí me das la sal Y yo digo Dejala arriba de la mesa Que la agarro Supersticiones a estas alturas Fer Sí Y cuando se me derrama La sal Arriba de la mesa Agarro La sal Y la tiro Para atrás Para atrás Mira tú Pero si a veces Te voy a tener que poner Un pañuelo blanco En la cabeza Y te voy a mandar Un paquete de tarot Te estoy viendo Demasiado brujo Si al final Te pongo un pañuelo En la cabeza Y ala Te mando una baraja española Y para qué queremos más Si la sal es cierto No, no Yo tampoco me cruzo Con un gato Si veo un gato negro No me cruzo Me dejo que pase No paso por la gato En la cadera Mira Que lo que está de pasarte Así pasen 80 gatos negros Enfrente tuyo Te pasa, eh No, ya sé Pero hay toda una tradición Atrás de esas cosas Totalmente No, pero yo tengo que decir Una cosa Mira Eso que tú has dicho Mira Yo si hay algo malo Se me cae la sal La tiro por detrás Hay un ritual afrocubano Que es coger Un puñado de sal En la mano izquierda Y otro en la derecha Irte a un monte A un campo A un sitio Donde no vayas a pasar En mucho tiempo Pararte Ponerte de pie Y en forma de cruz Coger Y tirar Así Así Y decir Aquí tiro toda la negatividad Que pueda tener Arriba de mi cabeza Para poder prosperar Plim Y plim No miro para atrás Como quedó la sal Ni nada Es que no miro Aquí atrás Se queda todo lo malo A partir de ahora Ahora para adelante Me viene todo lo bueno Tiro la sal De un lado a otro En forma de cruz No veo como Para donde cayó Ni como cayó Ni que cayó No miro Dejo Dejo La sal atrás Y sigo para adelante Nunca volteo A ver como quedó la sal Pero si Doy esa oración A través De esto Que estoy tirando A través de la sal Que tiro En forma de cruz Aquí se queda Todo lo malo A partir de ahora Miro para adelante Y solo para adelante Y que me venga Todo lo bueno Y me voy Para adelante Y ya no vuelvo Ya no vuelvo Más al sitio De partida Que es el sitio De la sal Eso es para quitar La mala onda Si yo siento Que tengo Una energía fuerte Siento que tengo Una magia Una vibraciones malas Porque a veces No hace falta Que nos hagan Algo malo El poder de la mente Si tengo En el trabajo Cinco enemigos Esos han hecho Una nubulosa Tan grande Encima de mí Que no me deja pasar Claro Porque son Muchos pensamientos Que se suman A una mala onda Y a un deseo Que me pueda pasar A mi persona Negativo y malo Claro Qué fuerte Bueno ¿Cuántas veces Habrá pasado? Eran dudas Eran dudas Que yo tenía Yo a veces hago Uno a veces La gente hace Cosas por superstición Automáticamente Porque siempre Anduvieron rondando En la cabeza De hace mil años Digo Esto viene de mi mamá De mi abuela De mi bisabuela Es un consejo de la abuela Sí, sí Claro Sí, sí Por algo será Yo pienso que cada maestrillo Tiene su librillo Por algo es Exactamente Así que Tenemos Tenemos algunos audios De gente que nos mandó acá Julia me dice que sí Después le mandamos un beso a Marta Que nos está escuchando Este A la abuela Marta Un beso Un beso a Marta Sí, sí Y a Félix Que le chupa la energía a Félix Porque ya sabemos Que Félix es menor de edad Pero no parece Porque ella le fue chupando la energía Qué va a ser Ay, que no Que no Unas altas cunas Bueno A ver si tenemos el primer audio Julia ¿Yo estoy gritando mucho O es idea mía? Estoy gritando, ¿no? No, está bien Está bien Yo es que también estoy sorda Y yo grito mucho Sí Porque yo estoy medio sordo Y por eso digo A ver si tenemos un audio Hola, mi nombre es Fernando Mi fecha de nacimiento 7 de diciembre de 1969 Y quería saber Cómo viene mi etapa laboral En este año Muchas gracias A ver, Fernando es agitario Todos quieren saber de trabajo Claro, es lo único que le interesa A la gente en este momento Fer, pero eso es para ti Ahí en Argentina Y los amigos de Conexión Abierta Pero yo tengo que decir Que por ejemplo Aquí en Madrid En España Y a nivel España Cuando hago el programa del directo Sí Hay cuatro o cinco personas Que me preguntan por el trabajo El resto me preguntan por la pareja Por si le va a volver al marido O por si de alguna manera Les van a hablar sus hijos O sea Estamos marcando mucho El tema emocional También Ahí en Argentina Cuesta el trabajo Porque claro Tenéis en cuenta una cosa Vosotros estáis ya Como quien dice Más confinados que nosotros Nosotros todavía A fecha de hoy Hasta el otro día Estaba abierto Hasta las discotecas Las han cerrado ahora Claro Pero hasta el otro día Estaban abiertas Han tenido que cerrar El ocio nocturno Porque estaban viendo Que estaba cayendo Un montón de gente joven Claro Que nos pueden Nos han abierto las alas Nos han abierto las puertas De Madrid Y todos Para qué queremos más Nos hemos ido de viaje De vacaciones Se han ido a todas partes Y se les ha olvidado las cosas Vamos a ver a Fernando Porque Fernando Tiene un año Un poco complicado En el aspecto De que tiene un día Que todo lo que quiera Lo consigue Pero es a base De mucha lucha O sea A Fernando Nada se le viene rápido Pero si va a tener Buena suerte en la vida ¿Por qué? Porque es una persona Constante Aunque a veces Quiera tirar la toalla ¿Vale? Vamos a ver Un ocho Fernando Muy buena numerología Es constante Es guerrero Es luchador El ocho Es un número de dinero O sea Si él es listo Se empieza a mover A resolver las situaciones Que él tiene En estos momentos Que no suelen estar Tan buenas Como él quisiera Él va a marcar Situaciones Con ofrecimientos O circunstancias laborales Donde él vaya a marcar Un proyecto Algo Con otra persona Que le puede Dar fuerza Para que pueda salir Hacia adelante Pero sería A ver Yo no voy a hablar En una sociedad Como tal Pero sí trabajando Con otra persona Que le pueda colaborar O le pueda ayudar Son dos hombres Me dicen Que estarían En el entorno De él Como que le pueden Dar un empuje Un enganche Para que él pueda avanzar Vamos a ver Él en estos momentos Lo que decía En la numerología Que no estaba pasando Un momento bonito O positivo Pero no quiere decir Que no se dé A ver Me sale Me sale la carta Del ermitaño Que él está En la búsqueda De un cambio Para que él pueda Equilibrar su economía La carta de la fuerza Es que dice Que a pesar de todo Él tiene el espíritu Jovial El espíritu fuerte Y que aunque a veces Puede haber una mujer Puede haber una mujer Que le haga daño Que no dé todo Lo que él tiene Porque él es una persona A veces muy dadigosa Muy noble Y dicen que se guarde Para él Que se cuide Sí que va a poder avanzar La tirada es muy buena Pero que hay un proyecto Algo que le viene Que no se desanime Sale la carta del dinero Con movimientos Que va a tener Que espere un poco Que espere Noviembre Diciembre Que es una buena Numerología para él Ahora mismo Hay una etapa De carencia O de bajón O es una etapa De pararse A idear un plan A hacer nuevos proyectos A ver qué es lo que puede hacer Donde ahí sale un hombre Que le va a ofrecer Otras cosas Y donde va a poder avanzar Pero es un momento También de reflexión Para Fernando En todo momento Que se cuide de una mujer Que puede ser negativa Para él ¿Vale? Y me la han marcado Tres veces Como que no de tanto ¿Vale? Perfecto Bueno A ver Si tenemos otro audio Julia Hola, ¿qué tal? Me llamo Alejandra Mi fecha de nacimiento Es 27 del 3 del 78 Y quería consultar Por lo laboral En este año tan complicado A ver cómo Cómo va a seguir Gracias Vale Un uno A mi amiga Alejandra Alejandra Cariño Aquí Una cosa Que la vida Y la situación Estén un poquito Complicada Pero aparte Es que hay algo Que te dicen En tu numerología El uno Es como una preparación Unos estudios Algo que vas a terminar De realizar O de hacer Que te pueden ayudar A dar otro gran salto En la vida En un momento determinado Ese uno es Voy a iniciar Una situación laboral O me voy a mover O voy a empezar Desde cero ¿Vale? Hay algo nuevo Que se me presenta Pero también Hay unos estudios Algo que yo tengo que hacer Para ver si esa situación Me merece la pena Y también para potenciar Mi situación laboral Mi situación personal Y mi profesionalidad O sea Hay un estudio Algo que yo si hago Puedo empezar A emprender Un nuevo camino O una nueva etapa En mi vida Vamos a ver de qué va A ver qué nos cuentan Con Alejandra Alejandra es una persona noble La numerología Que tiene es el líder Es un uno Le gusta ser el centro De atención Le gusta liderar el grupo Es una persona Que cuando habla Los demás Le tienen que escuchar Es una persona Con cierta fuerza Pero en esta vibración Da demasiado Y aquí es como que Es un momento para ella No es un momento Para los demás Es un momento Donde tiene que ser egoísta Es un momento ermitaño Donde tiene que pensar Solo en ella Vamos a ver A ver qué nos cuentan La estrella Con ella Que es una de las Y la fuerza Guau Esta niña va a llegar Muy lejos Una mujer guerrera Luchadora Cabeza de su casa Con mucha inteligencia Muy madura Tiene la psicología En la mente O sea que Es una persona Que puede saber negociar Puede hacer tratos Puede hablar Puede marcar Una situación comercial Muy activa Es una persona Que cae muy bien Pero por eso También se tiene que cuidar Porque puede tener enemigos Y circunstancias Que no gusten Porque de alguna manera Ella en su numerología Nace para ser líder Con lo cual Va a estar por encima De muchas situaciones O va a llegar Con su tesón Con su fuerza A marcar Un cierto grado De liderazgo Que no le van a gustar Al entorno De donde ella puede estar Teniendo esa situación De tipo laboral Porque a mí me sale Que en un momento dado Es como que ella Se está sintiendo Que ha estado moviendo Situaciones un poco injustas Puede ser por el COVID Por las circunstancias Que estamos viviendo Y en el entorno Le pueden haber hecho Una situación negativa A nivel de la amistad A nivel de que ella Se sienta explotada O se sienta negativa O se sienta mal Porque ha habido Esa situación injusta Por eso han dicho Que si ella Marcara un estudio O termina una situación Con una etapa O se saca algo Que tiene que terminar De sacar A nivel de una preparación Intelectual Puede llegar A marcar un grado nuevo A nivel laboral Como algo nuevo Que le puede venir Aquí hay un estudio Que si lo hace Va a poder avanzar De todas maneras A mí con ella Me dicen Que como es Tan guerrero y luchadora Dinero no le va a faltar Si es cierto Que en algún momento Puede estar un rato Justa Pero luego se le van A equilibrar las cosas Bien Bien Y a ver Un audio más Porque no tenemos Ya demasiado tiempo Ya se nos va el tiempo Sí, sí, sí Así que Vamos con el otro audio A ver Hola, ¿cómo vas? Soy Pía Y quería dejarte Mi fecha Para ver si Me pueden ayudar Con el tema De lo laboral Mi fecha de nacimiento Es 17 del 2 Del 79 Gracias ¿Lía o Pía? Pía, Pía, Pía Pía, Pía Qué energía Pía, eh Yo te soy Total Tengo un tocado En el oído hoy Además es un aire El elemento aire Es un número Un elemento Que sirve mucho Para trabajar De cara al público Para ser comercial Para moverse muchísimo En marketing Para moverse mucho En comercio Para trabajar De cara al público O sea Es una vibración Es una vibración De una persona Positiva Hiperactiva Híperactiva Nerviosa Es una persona Con mucha fuerza Mucho cargo Vamos a ver Si va a resolver Cosas Siempre está creando El problema De Pía Es que siempre Está intentando Hacer cosas Pero a veces Las puede dejar Para medias Entonces en esta vibración Le están diciendo Que por favor Se centre en algo Claro Para que esa situación Se le dé favorable Para ella Si se va a centrar Y si va a conseguir La estabilidad Y el equilibrio Que ella quiere Le sale La carta de la justicia Que para mí Sería dentro De este 2020 Como una situación De renovación Un tema laboral Como una firma De papeles Un contrato Algo que le viene Positivo para ella Donde ella avanza Con fuerza Y con equilibrio Además corta Con los enamorados Y el sol Que quiere decir Estabilidad Pero la doble actividad ¿Qué quiere decir? Que pueda trabajar Un rato Para lo que ella Quiera hacer O para proyectos suyos Y otro rato Para una empresa Para poder equilibrar Su economía Entonces es aquí Como que va a estar En una doble actividad Pero la tirada es buena Así que le vamos a animar A Pia Que siga para adelante Porque es un año Muy bonito Y sobre todo Para ella Positivo A partir de noviembre Bien A partir de noviembre Noviembre Bueno Que esté atenta A partir de noviembre Entonces Perfecto Decime A ver Vamos a decirle A la gente Porque hay más audios Que no tenemos tiempo De pasar Y tampoco los quiero pasar Hoy Van a tener que esperar A la semana que viene La semana que viene Esto es así Y por turno Y los que están repetidos Porque hay personas Que por ahí Han mandado Y que por ahí Por amor Si quieren consultarle Le consultan directamente Porque además Acá los mensajes Llegan con teléfono Yo no soy tonto Yo veo Que son los mismos teléfonos Pues vamos a dar Mi número de teléfono Si me quieren llamar Por el WhatsApp Que el WhatsApp Es el que le hago Más caso Que las redes ¿Vale? Porque las redes No le hago caso La verdad Que no lo llevo yo Prácticamente Es el más 34 633086678 Más 34 633086678 Más 34 633086678 Ahí el WhatsApp Le mandan un WhatsApp No llamen por teléfono Manden un WhatsApp Que Estrella los atiende A cualquier hora Seamos coherentes También con el cambio horario El cambio horario Hay cinco horas de diferencia No le escriban A las diez de la noche Porque son las cinco De la mañana Nada Tampoco te suena de claro Totalmente No, no Pero con que me manden Un WhatsApp Yo cuando ya estoy despierta Ya contesto Exactamente Repetimos de vuelta Más 34 6330866 678 678 Lo que sí No te caigas, Fer 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 No se pongan nerviosos ¿Cómo va esto? Está de cabeza Que dé la vuelta Ahí está Ahí está Ahí está Está de cabeza No, que dé de cabeza No hay forma Está bien Es ¿Cómo se llama? Es distinto Es particular Es otro formato No sé cómo arreglarlo Mira el teléfono No sé qué es lo que pasó Se me cayó el teléfono Bueno No, esto de la tecnología No es para mí Momento, momento A ver Ya, ya estás Ahí quedamos mejor Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bueno Qué papelón Que se cayó el teléfono Y quedó dado vuelta No, porque Una persona Me está preguntando Si tenés algún libro escrito No, no tengo ninguno De momento no Pero tenemos los artículos Que escribimos en Udigital Ah, claro En Udigital Vale, sí, sí, sí Pero libro, libro no Como para No, libro no tengo Bueno De momento libro no hay Bueno, si hay alguna editorial Que esté interesada, ¿no? ¿Por qué no? Ya, para la próxima Poco a poco Ya podemos ir escribiendo cosas Sí Obvio, claro que sí Hoy no descarto Que en algún momento Tenga que escribir un libro De numerología y de tal No descarto Claro Porque acá en Argentina Se acostumbra mucho Viste que Que la gente que hace numerología O demás Tenga su libro anual Acá hay una persona Que habla del horóscopo chino Por ejemplo Y todos los años Saca Sobre el horóscopo chino Pero bueno Estrella ya sabemos No busquen libro de Estrella Porque no hay No hay demobesas Si hay no es ella Es una imitadora Si no Totalmente Es una imitadora Ahí está Pero antes de despedirnos Más 34 6 3 3 0 8 6 6 7 8 Y le mandan La consulta A Estrella Y me parece que ya nos estamos yendo ¿No? Sí Nos quedamos Un segundito Para pasar Para despedir la Estrella Y Para pasar un pedacito De una música Otra canción de Félix Ahora sí Y Marta nunca llegó Estrella Un beso enorme Besos a los dos El viernes que viene Te quedo ahí Hoy está muy bonito Besitos a los dos Besos Un beso Un beso Vamos Vamos Julia Bueno Señoras y señores Nos estamos preparando Para arribar Al aeropuerto De Estable Estilón